El municipio de Buenavista sigue siendo un foco rojo en materia de seguridad, reconoció su alcalde, Lorenzo Barajas Heredia. Señaló que hechos como el enfrentamiento entre civiles que dejó dos muertos, registrado el fin de semana pasado, demuestra que la violencia sigue presente en la región. También expuso que los autodefensas no legítimos están ocasionando la violencia y problemas a la ciudadanía en el municipio. Consideró además que se tiene que establecer un plan integral para la atención de los grupos de autodefensa en esta localidad, ya que no todos son legítimos y aunque no quiso precisar quiénes sí lo son, dijo que el grupo de Hipólito Mora sí, indicó que el gobierno del estado tiene que proteger a los autodefensas y no solo quitarles el arma y dejarlos vulnerables a que las células del crimen organizado los puedan afectar. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.